Y este es el estilo y el sabor Nunca he dejado de amarte, mi linda morenita Porque tú fuiste mi vida, mi único amor de verdad Aún conservo en los labios, aquel amargo sabor El beso que me dejaste, cuando dijiste adiós ¡Ay, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¡Ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor ¡Ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Aunque te fuiste muy lejos, ni no volviste jamás Te llevo dentro del alma, ni no te puedo olvidar Aún conservo en los labios, aquel amargo sabor El beso que me dejaste, cuando dijiste adiós ¡Ay, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¡Ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor ¡Ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor ¡Ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor ¡Ay, ¿dónde está? Mientras yo me muero sin tu amor Cumbia Me equivoqué, reconozco mi gran error No sé cómo es que pasó, fue una noche de alcohol Mi recuerdo es que me dejé impresionar Me llevó a su habitación, en ese momento tú llegaste Perdóname, sí, sí, me equivoqué No, no quise lastimar a tu lindo corazón Perdóname, sí, sí, me equivoqué No, no quise lastimar a tu lindo corazón No, 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 no No fue así Miguel Tejo y su grupo Los Tejos Me equivoqué, reconozco mi gran hedón No sé cómo es que pasó, fue una noche de alcohol Mi recuerdo es que me dejé impresionar Me llevo a su habitación, en ese momento tú llegaste Perdóname, sí, sí, me equivoqué No, no quise lastimar a tu lindo corazón Perdóname, sí, sí, me equivoqué No, no quise lastimar a tu lindo corazón Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo tengo de ti una fotografía. Soy humano y duele esta herida. ¿Cómo poderte decir palabras? No, no tengo palabras. Solo siento mucho dolor. Siento amor muy perdido. Está débil mi corazón. Palabras no, no tengo palabras. Solo sé que te quiero un montón. Sin tu amor ya no vivo. Solo tengo desolación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cumbia! Este es tu grupo favorito, niña Ya tú sabes Lo que yo siento, no sé comparar Es un amor, sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz, dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Miguel Temo, instrujo los dedos Lo que yo siento, no sé comparar Es un amor, sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz, dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por mí Gracias, amor Un amor de mi amor perdón, ven amor, necesito tu calor, ven amor, solicito tu perdón, ven dame un beso por favor que ya no puede seguir sin tus besos, ven dame un beso por favor que ya no puede seguir sin tus besos, está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo, está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo. Ven que te quiero solo para ti, ven que me entrego solo para ti. ¿Dónde están? Ven amor, necesito tu calor, ven amor, solicito tu perdón, ven amor, necesito tu calor, ven amor, solicito tu perdón, ven dame un beso por favor que ya no puede seguir sin tus besos, ven dame un beso por favor que ya no puede seguir sin tus besos, está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo, está matando la ansiedad, tengo la necesidad de tu cuerpo. Ven que te quiero solo para ti, ven que me entrego solo para ti, ven que te quiero solo para mi, ven que me entrego solo para ti, ven que me entrego solo para ti, ven que me entrego solo para ti. Ven que te quiero solo para ti, ven que tú!!! Buen amor necesito tu calor Buen amor solicito tu perdón Buen amor necesito tu calor Buen amor solicito tu perdón Ven dame un beso por favor Que ya no puedes seguir sin tus besos Ven dame un beso por favor Que ya no puedes seguir sin tus besos Está matando la ansiedad Tengo la necesidad de tu cuerpo Está matando la ansiedad Tengo la necesidad de tu cuerpo Ven que te quiero solo para mi Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mi Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mi Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mi Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para ti Ven que te quiero solo para ti Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el amor Y este es el estilo y el amor En Connecticut, Johnny Martínez y la nueva era No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo De tu amor Tú, tu cuerpo en mi cuerpo Por momentos me siento tan triste Porque no estás aquí Para la más conocida que famosa La carismática Fabel Que representa el Quiz New York Oye nada más que punción Y con sentimiento y sabor Para el sentamiento ventral Y toda la nueva era La carismática 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 El famoso Dani Morales, el Drupin y la organización La Nueva Era Póngale sabor En Brooklyn, María Torres, y si quieres India El Drupin y la organización La Nueva Era 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 Mi destino La Nueva Era 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 Mi destino La Nueva Era 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 La Nueva Era